Hola, mi nombre es Isabel. Estoy encantada de estar aquí. Durante los próximos minutos vamos a dedicarnos a ver qué es el Messenger. Así pues, el objetivo de esta presentación será introducirnos al uso de los programas de mensajería instantánea y a continuación realizaremos un ejemplo con Hotmail para que podamos ver este programa más de cerca. Vamos a ver en realidad qué son los programas de mensajería instantánea. Son, como su nombre indica, unos programas que son gratuitos y ponen en contacto de forma instantánea a usuarios que están conectados a internet en el mismo momento. Se diferencian del correo electrónico en que las conversaciones se producen en tiempo real. Algunos de los programas actuales permiten enviar también ficheros, textos, fotos, etc. A continuación vamos a ver las características más importantes de los programas de mensajería instantánea. Como son, que muestran a los usuarios que hay disponibles para conectarse. Los usuarios pueden añadir y o borrar usuarios de su lista de contactos. Es posible configurar tu estado, bien estar disponible o bien vuelvo enseguida. Después veremos más detenidamente estas opciones y de dónde podemos elegirlas. También se puede usar una imagen que nos identifique. Y a continuación vamos a pasar a ver un ejemplo de mensajería instantánea. Los requisitos previos van a ser contar con una cuenta de correo electrónico, preferiblemente de hotmail, ya que el messenger, que es el programa que vamos a utilizar, pertenece a este servidor. Y, desde luego, instalar el messenger en el ordenador donde queramos utilizarlo. Para instalar el messenger, lo que tendremos que hacer es ir al explorador de internet, teclear las palabras correspondientes, bien messenger o bien msn. Y, entonces, una vez pulsado la lupa de buscar, lo que se nos abrirá es el portal web de messenger. Y, como veis, en el recuadro de los iconos, tendremos la oportunidad de poder descargar este programa. Nosotros vamos a utilizar este enlace, que lo tenemos preparado ya para que nos abra directamente la página web de messenger. Como hemos visto en la presentación anterior, iríamos a este icono y, al pulsarlo, nos ofrecería la oportunidad, desde esta tecla de color naranja, que pone descárgatela gratis, nos ofrecería la oportunidad de descargarla. Y, como veis, podemos descargarla, esta versión para Windows 7 y para Windows Vista, también nos ofrece la posibilidad de descargarla en Windows XP. Cerramos esta pantalla. Y, como nosotros ya la tenemos descargada, vamos a cerrar aquí también. Bien, iremos a la siguiente presentación, en la que esta pantalla que aparece en la presentación, esta, es la página inicial de nuestro portal de messenger. Para acceder a ella, lo que haremos será ir a abrir el programa que ya tenemos descargado. Con lo cual, vamos a la ruta, que nosotros ya conocemos, donde hemos descargado el programa. Pulsamos el programa y se nos abre, como veis, con la página que hemos visto antes. Aquí, como ya tenemos nuestra cuenta de correo electrónica, está ya puesta. Escribimos la contraseña. Pulsamos a iniciar sesión. Y procederemos directamente a hablar con las personas que estén disponibles para hablar con nosotros. Vamos a fijarnos en esta zona de la página. Esto somos nosotros, Portal Senior. Y nos dice que estamos disponibles. Este estado lo podemos cambiar simplemente pulsando esta pestaña y escogiendo cualquiera de las opciones que se nos presentan aquí. O bien disponible, o bien ocupado, o bien ausente, o bien desconectado. Lo que nos interese en un momento determinado. Podemos cerrar la sesión a partir también de esta pestaña. Y ahora vamos a ver un poquito esto, en la que aquí tenemos el grupo de favoritos, al que podemos agregar cualquier persona que a nosotros nos apetezca que esté en este grupo. Podemos crear un grupo, bien por afinidades de hobbies, o bien por afinidades de trabajo. Nos ofrece la posibilidad de crear una serie de grupos con los correos electrónicos de los que disponemos. Aquí nos aparece el apartado de disponible, que como vemos, Carmen es la que está disponible. Y aquí nos aparece el apartado de desconectado. Como veis, hay otra persona que podría conectarse con nosotros, pero en estos momentos no está conectado, con lo cual no podríamos hablar con ella. Vamos a hablar un poquito con Carmen. Simplemente nos pondremos aquí y o bien a través de esta opción de enviar un mensaje instantáneo, o bien clicando dos veces en el nombre, nos aparece la página o la pantalla donde vamos a poder iniciar la conversación. Vamos a ponerle un mensaje, por ejemplo, de cortesía, para empezar a ver cómo nos contesta. Y a ver si nos contesta. Yo le doy a intro. Y vamos a ver si Carmen nos dice alguna cosa a través del messenger. Parece que está tardando un poco. Aparece un mensaje que dice, Carmen está escribiendo. Y me dice aquí, el portal dice, me avisa de lo que yo he escrito. Y la contestación de Carmen. Carmen dice, hola, muy bien. Y además nos ha añadido un icono de estos que están aquí abajo, que la verdad es que son muy graciosos. Y bueno, pues pueden hacer bastante amena la conversación, mucho más distraída. Le contesto a Carmen. Yo estoy bien. Le damos a intro. Y en este mismo momento, Carmen también recibirá mi mensaje. Como veis aquí, Carmen nos ha enviado una fotografía, la cual al colocarnos aquí dentro, veis, nos da la opción de guardar esta foto. Y o bien podemos guardarla, que la guardaríamos en un archivo, o bien simplemente podemos desconectarla. Me dice Carmen que me ha mandado una foto para ver si me gusta. Y me dice que me pone el mensaje de tuviste compartiendo fotos, porque yo he cerrado la foto antes de que Carmen me dijera o me enviara este mensaje. Pues bien, esta sería la forma de comunicarte con una persona que tiene el ordenador encendido al mismo tiempo que tú, que tú has admitido como amigo. Y como veis, francamente, no sé, me encanta este programa, porque acerca muchísimo a las personas, por muy lejos que estés, tú en el momento real puedes comunicarte con ellas y no tenerlas lejos a pesar de las distancias. Bien, pues vamos a proceder ya a salir de este programa. Para ello, nos vamos a la tecla de la cruz, cerramos, y ahora lo que tenemos que hacer es ir a la tecla de portal, desplegarla, y para salir del programa tendremos que salir a partir de la opción cerrar esta sesión. Porque de lo contrario, el programa se quedaría abierto, aunque nosotros no estuviéramos en el ordenador, y nuestra privacidad podría quedar al descubierto. Bien, pues por mi parte ya, simplemente vamos a ir cerrando el messenger y espero que os sea útil. Y solamente daros las gracias por vuestra atención y por utilizar Portal Senior.